qué onda campeones bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estoy decidido a hacer este vídeo es mi cambio físico en no sé cuánto tiempo lo voy a dejar a que pase el tiempo conforme voy a ir entrenando haciendo cardio y todo eso pero todo eso lo voy a estar notificando y pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal pasa yo calculo que 90 días de cambio físico les voy a estar grabando blogs cada semana para que no sean tantos vídeos y pues ahí esté le va a mostrar aquí en este vídeo cuánto es lo que peso y probablemente también pues cómo está mi cuerpo actualmente y luego ya después esté en la siguiente semana pues otra vez y así hasta que lleguemos a un peso considerable ahorita yo creo que ando pesando como 111 kilos y yo quiero bajar a 95 pero pues voy a ver cuántos kilos puedo bajar en en estos tres meses o en estos 90 días tenemos la báscula está en ceros ahí está miren y bueno vamos a ver 111 con 100 gramos eso es lo que me está dando ahorita el día de hoy estamos fíjense estamos a 9 de septiembre no sé si se alcance a ver lunes 9 de septiembre del 2024 y pues aquí les voy a notificar en este vídeo lo que es la primera semana de mi entrenamiento a partir de hoy continuamos en esta vez a Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Estamos ya en el día número 2 Vamos a hacer el día de hoy pecho Y pues aquí quédense hasta el final de este día Porque aquí vamos a estar dando lo que viene siendo el calentamiento Y posteriormente unas pequeñas tomas de los ejercicios que voy a hacer hoy Para que no sea tan largo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos empezando ya Bueno, terminando el día 2 Empezando con el cardio Ahorita Son las 9 ¿Qué son las 9.20? ¿Sí? 9.20 Campeones Ya se entrenó el día de hoy Ya Estamos por terminar los 30 minutos de cardio Y el día 2 Ahí está aire 28, 29 Y ahí quedó 382 calorías Bueno, continuamos con el día número 2 Bien campeones, ya estamos en el día número 3 Que el día de hoy nos toca hacer espalda y tríceps Para que se queden hasta el final de la rutina Realmente una segunda Y dije, ya estamos en el día impacts Puedo entrar en el día número 3 Nom más Tung kim y renuncia Puedan entrar en el día Network Tal de las dos En el día número 6 Vamos a seguir ¡Suscríbete! Llegó la hora del cardio, empezamos, tiempo, vámonos. Campeones, ya termine, terminamos el día número 3, record, 477 calorías, 30 minutos, nos vemos el día de mañana, día 4. Muy bien campeones, vamos a empezar el día número 4, el día de hoy nos toca hacer hombro y trapecio, así que vamos a darle la resina, empezamos a calentar un poquito con esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno ya terminamos la rutina de hombro son las 9 21 vamos a hacer barrio en las hace me olvidó mi agua y vamos a hacer cambio aquí en las caminadoras pero desafortunadamente no funcionaron entonces vamos a las máquinas elípticas son las que no me gusta la neta pero vamos para allá a ver qué show a ver cómo se pone otros 30 minutos de cardio el día 4 listo marquetas 38 30 minutos se acabó campeones acabamos el día número 4 estamos en el día número 5 de 90 días en cambio físico el día de hoy nos toca hacer otra vez pierna porque ya es viernes y nosotros hacemos dos veces piernas por semana entonces el día de hoy nos toca hacer piernas y quédense hasta el final para terminar con esta rutina del día de hoy un poco nada más si ¡Vamos! Estaba iniciando el área de cardio amigos, los 30 minutos del día número 5, estamos empezando miren, 1 minuto con 25 segundos, no me acuerdo si estas eran las calorías, pero bueno ahí vamos, vamos a darle, campeones acabo de terminar los 30 minutos del día número 5, y aquí está la evidencia miren, hoy se quemaron poquitas, pero bueno porque ahora andaba tranquilo y no le subía para hacer cardio para correr, y pues aquí fue el día número 5, nos vemos mañana en el día número 6. Bueno campeones, estamos en el día número 6 de 90 en cambio físico, entonces el día de hoy como no fui al gimnasio, el día de hoy miren aquí tengo una bicicleta en mi casa, y pues me voy a aventar mis 30 minutos de cardio, son unas 7.25, no se si alcancen a ver aquí, 7.25 de la tarde, y pues ahorita voy a mostrarles también cuando termine, así que pues quédense hasta el final de este día, hoy solamente va a ser cardio. Campeones, ya es el día número 6 de 90, ya estoy terminando, miren, empezamos a las 7.25 y ya son las 7.56, hemos terminado la rutina del día de hoy, continuamos, mañana nos vemos en el día número 7 de 90, gracias. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse para ver el resultado final.